Hemos tratado de unir los profesionales y todos los profesionales que pueden asistir a las víctimas de violencia, valga la redundancia, para poder trabajar mejor y en este caso unirnos con el municipio que tiene recursos humanos, como son los psicólogos, y nosotros también, la Secretaría de Estado. Entonces, vamos a articular los recursos humanos y entre los dos poder tener las víctimas una mejor asistencia en el tiempo. Empezamos el miércoles que viene en la Secretaría y en la calle Los Almendros. Hay mucho más casos, digamos, pero más que nada de mucha consulta también, ¿no? Y por la página web consulta muchísimo la gente. Eso es quizá lo nuevo, digamos. Hay mucha consulta por la página web, que antes no había, no sé si es porque la gente va conociendo o alguien que por la página sabe de fulano, de mengano, que le hace falta y bueno, y nosotros los visitamos. Hacemos el procedimiento al revés. Es importante también que la gente tenga la seguridad y la tranquilidad de que son resguardados todos sus datos precisamente para cubrirlo. Esto hay que decirlo siempre. Me alegro que lo digas porque los datos son totalmente confidenciales. Hay tantos casos y tantos casos que son públicos, de personas públicas conocidas como las otras que no, pero los datos siempre se resguardan. Esta es la garantía que tiene que dar la Secretaría de la Mujer, por supuesto. Los almendros entre calle Luna y Marte, ahí estamos desde la Secretaría y ya los miércoles, el primer miércoles de mes y segundo miércoles y último miércoles de mes, hacemos los trabajos psicológicos grupales.